Gracias, Vivi. Así es. El día de hoy miércoles con una temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey de 24 grados centígrados. El viento a 21 kilómetros por hora, la humedad de 29 por ciento. Observamos que la presión está en 1,016 milibares y para esta jornada no hay porcentaje de lluvia. ¿Qué es lo que estaremos esperando para esta mitad de semana? Una máxima de 26 grados centígrados con un cielo completamente soleado. No hay nubosidad presente para el día de hoy. Continúa incluso para el día de mañana jueves este descenso un poco marcado en la temperatura debido al ingreso de un nuevo sistema frontal. Se va a ver más que nada marcado en las primeras horas de la mañana con temperaturas frescas, incluso de un solo dígito a partir de este arranque de fin de semana. Observamos que para este jueves mínima de 10, máxima de 22. El viernes arrancamos con 7 grados centígrados. Incluso desciende la temperatura en cuestión de valores máximos a los 20 grados centígrados con un cielo completamente soleado para estos próximos cuatro días de la semana. El sábado mínima de 8, máxima de 27. Incluso se eleva el pronóstico a partir de este sábado una temperatura mucho más cálida alrededor de los 27 y 28 grados centígrados. Y el domingo la temperatura máxima vuelve a descender nuevamente a los 23 con un cielo de medio nublado asoleado. ¿Qué es lo que está sucediendo en la República Mexicana? El frente frío número 18 de la temporada incluso ingresó ya el día de ayer. Pero se va alejando sin provocar nada a la Sultana del Norte. Se aleja lo que es a la Sultana del Norte de México provocando incluso a lo mejor algo de lluvia al sureste del país. Pero esto es de manera bastante ligera. En gran parte de la República Mexicana observamos cielos despejados incluso en la Sultana del Norte. Nada más este pequeño descenso en la temperatura que nos va a traer a partir de este arranque de fin de semana con temperatura fresca en las primeras horas de la mañana. Como se lo comento y recordarle de 7 grados centígrados. La salida del día de hoy del sol se presentó a las 7 de la mañana con 23 minutos. La apuesta será a las 5 con 55 dando un total de luz solar de 10 horas con 32 minutos. Nuestra próxima fase lunar será este sábado 22 de diciembre. Será una hermosa luna llena. Y recordarle que ya este viernes 21 de diciembre a las 10 horas con 22 minutos ingresa ya el solisticio de invierno. Y también para que vaya organizando su pronóstico para la noche buena de la próxima semana. Temperaturas muy agradables incluso en cuestión meteorológica favorables para hacer reuniones con toda la familia. Incluso por la noche la temperatura solamente llegará a descender a los 14 grados centígrados. En cuestión meteorológica condiciones estupendas para estos próximos días de la semana. No hay pronóstico de lluvia. Eso es un síntoma pues bastante favorable para estos próximos días incluso para el fin de semana. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo lo veo más adelante por supuesto aquí en Monterrey al día.